pero qué guerras y guerreras cómo están el día de hoy y después de 2000 años aquí estamos pero bueno nada el día de hoy estamos en un nuevo vídeo de minecraft y el día de hoy tengo la vagina menos que te mostrarles algunos factores pero bastante curiosos así que no se lo pierdan el vídeo por favor así que deja tu like comparte y suscríbete al canal para más vídeos porque podemos otra vez podemos potente nuevamente a youtube el verdadero textura que tenemos aquí este barbón en esta parte textura como pueden ver tenemos una textura un poco en una lectura bastante guapa ahora gente que le gustará a ver una textura es la cual es el site optimista principalmente el minecraft pero por el más minimalista es un poco como ver que esta textura can todos los árboles como las especies como todos en el idioma cambia a tener un paréntesis un poco más plastilina por así decirlo realmente es un parte de lectura el cual solamente recomendaría tú quieres optimizar tu juego te lo recomendaría pero si tú no quieres optimizar tu juego pues no lo ha de estar realmente es un parte de lectura que a lo mejor habrá gente que no puede utilizar porque realmente le gustaría el pack lo descargaría pues sí habrá gente que sí habrá gente que no pero bueno eso puede decir que igualmente otro de aquí por si tienes más rendimiento también tenerlo este pack también cambiar las cosas con estas armaduras y armas entre otras cosas de objetos que tenemos en nuestro así que esto es bastante minimalista es muy digamos que es un poco más plastilina pero el cual lo recomendó solamente para las personas que quieran utilizar su juego ahora vamos con el segundo paquete textura y cosería el de block picture realmente es un cambio bastante épico del juego y bastante como pueden ver el juego cambia totalmente todo su aspecto realmente el juego pasamos de ver un juego mejor un poco más simple a ver algo un poco un poco más detallado algo un poco más a lo medieval también podemos decir un poco la verdad y bastante definido en fin bueno esto es el cual yo diría que le da un poco más un toque algo algo realista pero a la vez fantasioso al juego de minecraft si se pueden fijar pueden viviendo por ejemplo algunos algunas criaturas algunas cosas casas algunos aldeanos por aquí y por allá el bioma cambia un poco más ante el aspecto pueden ver tenemos varios tipos de armaduras que se nos ven y las armaduras con un poco más detalladas más guapas se ven más que era literalmente las armaduras se ven más que real las armaduras las espadas las armas nuestros ítems en más definidos también todo está mucho pero mucho más definido en el juego aunque sí es más de un poco al revés y por tercero tendríamos país país es un pato textura el cuarto a la vida me ha encantado me ha gustado siempre este es mi favorito en minecraft principalmente minecraft pedro porque en minecraft java uso más otras cosas como ustedes y estos pero bueno este es un aspecto de una porque fue lo primero que descubrir y dos por su aspecto que siempre ha sido tan bonito como que a la vez es un poco digamos que es bastante realista pero a la vez también no deja de tener la esencia de minecraft y la verdad es que siempre me ha encantado este parte de textura como pueden ver cada detalle me encanta este parte textura que cambia muchas muchas cosas en un juego que la verdad de apariencias que la verdad me encanta y me fascinan bastante y como pueden ver el a lo que es el bioma que me va ante lo que son las hojas las flores los aliados son diferentes lo que son los troncos casas piedras y demás también se cambia por puede ver también un poco todo hice un poco digamos que es realista pero a la vez como minecraft o sea siempre necesito de minecraft es un poco raro todo pero sí bastante igualmente el par de texturas siempre pero siempre en lo que esta optimización siempre pero siempre ha ido bastante bien y también las armaduras y armas también a un cambio muy elegante en el juego de maíz y ah 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 y se me dio un poco lo que es comentar en youtube la verdad pero bueno es una locura realmente así que lo que tengo que decirles que muchísimas gracias a todos los que han visto este vídeo espero que les haya gustado es que la manera de comentar no es como antes porque no tengo esta experiencia tenía antes y tendré que ir a poco a poco otra vez a lo que será el grado contenido para ustedes principalmente que últimamente haremos dos de cosas de minecraft sino que vamos a hacer más tiempo así que el que se está esperando a lo mejor es muy pero muy a menudo por el canal espero llegar a subirte a 2 o 3 vídeos a la semana y dos eran diarios como antes así que solamente quiero avisarles esto grande a 2 a 3 vídeos a la semana y pues nada chicos y chicas y 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